Lo ha mencionado poco, Benavente, en el partido. Acá se ve la alianza, se me fue en verde y esto vale. Catriel, 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 reclamaba una mano. Sigue Catriel, Catriel. ¡Uh, mira lo que hizo Catriel, Catriel! Reclamaba otra mano, penal. No, pero Opsay, Opsay había cobrado. Ya estaba la bandera arriba. Sí, era Opsay. Se da tiro libre en salida que favorece Sport Boys. Era Opsay de Catriel. Sí, sí, sí. Somos RPP, te hacemos vivir la auténtica pasión de la Liga 1. Más formas de ganar con apuesta total para que nunca dejes de creer. Apuesta total para ganar, hay que creer. Deja la migraña fuera del partido con Bonadol Migraña, la cápsula blanda que alivia la migraña más rápido. DAF, el tracto camión del año en Europa, está en Perú. Mayor potencia y rentabilidad con DAF. Ahora, este Boys necesita un técnico motivador. Porque este plantel de Boys, que tiene buenos jugadores, necesita un motivador para la última fecha del torneo. Bueno, no sé si Aladio es un técnico motivador, pero yo no sé, o se entrena Malbarco, Jesús Barco, Brandon Palacios en la banca, la cara de desánimo de los jugadores, algo pasa en la interna de Boys. De acuerdo. Bueno, la jugada de Catriel había sido tremenda. Ahí la jugada llega gracias a Regístrate Hoy y cambia tu suerte en la fija. ¿Qué pasó abajo? A ver, está llamando a alguien. Diego Aro, que no es Mariano Soso, no. No, siempre queriendo llamar la atención Aro. Al jefe de equipo, no. Me parece que lo que estaba haciendo es llamar al preparador de arqueros, Robinson Puebla, porque Aro pensó que estaba viendo el partido en vivo desde la zona técnica. Algo que está prohibido. Bueno, ya salen jugando arriba de negra. Con un gol a la apuesta total para ganar, hay que creer de Pablo Zabac. Otro gol a la apuesta total para ganar, hay que creer de Paolo Guerrero. Y un gol a la apuesta total para ganar, hay que creer de Freites. Alianza le está ganando 3 a 0. Esporbois de Callao, aquí en el Nacional. Cerrando de esta manera el fútbol de sábado, porque mañana tenemos partidos, Alan. Sí, mañana a las 3 de la tarde, Cusco con Sporting Cristal. Y luego a las 5 y 30 del Monumental va a jugar Universitario con Unión Comercio. Se va a jugar el tiro libre para Esporbois. Es una de las últimas del partido. La fecha se completa el lunes, con Alianza Atlético Comerciantes Unidos, con UTC Manucci, Huancayo Chancas, y luego Melgar Grau en la noche en Arequipa. Ya nos va a decir Kevin Pacheco cuánto falta. Somos RPP, te hacemos vivir la auténtica pasión de la Liga 1. Vuela a precios ultra bajos en aviones ultra nuevos con JetSmart. Apuesta en Liga 1 con Retabet y la opción crea tu apuesta. Personaliza tu jugada, aumenta tu ganancia y cobra al toque. Prepárate para esta jugada. Prepara un rico cóctel de pisco, Santiago Queirolo. El fútbol sigue. La pelota se juega debajo de la tribuna de Oriente. 44 minutos tenemos del segundo tiempo. A ver si Alianza tiene una más. A ver, a ver. Ahí está. Bueno, hay problemas. Ya se tranquilizaron las cosas en la tribuna, Kevin Pacheco. No, no, no. Cantan las hinchadas de Alianza. No, no, cantan las hinchadas de Alianza. No, no le dan nada sobre la institución Blanca Azul. Sale jugando desde el fondo. Ya la tiene el buen arquero de Alianza Lima. Ayano Campos. Juega Campos. Se ve en Alianza. Debajo de la tribuna de Oriente. 45 casi. Se va a acabar el partido. Lo va a ganar Alianza. 3 a 0. Y por ahora es el puntero del campeonato. Mañana juego universitario. En el Monumental a las 5 y 30 de la tarde. Partido que vamos a vivir por RPP. La voz de todo el Perú. Es tiro libre. En salida para Alianza. Y la gente se va retirando también del Estadio Nacional. Una buena asistencia hoy para este Alianza Lima. 3 es por voz del Callao 0. Es tiro libre para Alianza Lima. ¿Cuánto más se va a jugar Kevin Pacheco? Se va a alzar el tablero en este momento. Y se indica 3 minutos más. De acuerdo. La pelota la tiene Fabricio Roca. Se equivoca en el pase. Qué mal está Spor Boys. Poco fino la entrega de pelota. No construye. No, necesita un nuevo técnico. Y no estoy hablando mal del profe Aladio. Que cumplió. Que fue el salvavidas en su momento del conjunto rosado. Pero a este equipo le falta vida al cuadro de Boys. Que tiene buenos jugadores, reitero. Tiene buenos jugadores. No para pelear el título. De acuerdo. Pero sí tiene buenos jugadores Boys. Algo le falta a este equipo. Algo pasa. Bueno. Se va a jugar el lateral. En el costado. El lateral favorece Alianza Lima. Debajo de Occidente. Vértice con la Popular Sur. Va a jugar con la mano Marca Guamagla. Por en el área. La busca el Pirata Barcos. Bandera arriba. Mano de Barcos. Por eso se jugará en salida. Bueno. Vamos. Hace un buen rato que no tenemos un saque de meta. Claro. Patrocinador oficial de la Bicolor. Vamos a recordarle una vez más a la gente que hay en Pacheco. Los próximos rivales. Tanto primero contigo Boys con Alianza. Y luego iré con Mario Pineda para los de Boys. Sport Boys. El próximo sábado en Matute. 8 y 30 de la noche. Perdón. Ante Melgar. De acuerdo. 8 y 30 de la noche. Perfecto. Y Boys con quien juega Mario Pineda. Viernes 27. Una de la tarde. Unión Comercio. Recibe Sport Boys. De acuerdo. Bueno. Hoy perdió Cienciano. Recordemos en el Garcilaso, Alan. Sí, señor. Garcilaso 1. Cienciano 0. El inicio de la fecha. Número 12. Ahora, es difícil analizar algo cuando hay un solo equipo en la cancha, ¿no? Porque en los 90 minutos Boys nunca ofreció algo más que llegar hasta el medio campo. Nada. Nada. Muy poquito lo de Boys. Pero muy poquito. Y el regreso de los suplentes que no llegaron a entrar. Ahí está el rostro. Desconcertada la gente de Boys. Boys no conoce lo que es un triunfo de la fecha 6. Hace 6 fechas que Boys no sabe lo que es ganar. Estamos llegando a los 47 minutos. Jugaremos el último minuto de esta historia. 3 para Alianza, 0 para Boys. Busca el cuadro rosado. Toca la pelota Facundo Mancillo. Jugó por izquierda. El menú que está en la frontera. Ha recuperado Alianza. Vamos a ver si tiene una más antes que esta historia termine. Lo aguanta Castillo. Va Castillo. La pisa. La esconde. La muestra. Sigue Castillo. La hizo bien Castillo. Toca atrás. Se queja de una falta Castillo. Había hecho una jugada tremenda. Ya saben que la jugada llega. Gracias a Regístrate hoy. Y cambia tu suerte en lafija.com. Sigue caído Castillo. Kevin Pacheco. Es en el medio campo. En el círculo central. Ya se recupera el 15 de Alianza Lima. Perfecto. Y la barra celebra. ¿Cómo celebra la barra? Queirolo. Queirolo. Celebremos juntos. Con Santiago Queirolo. Sí. El fútbol la quiere el Nacional. Domina la gente de Alianza. Debajo de la tribuna de Oriente. Manonazo. Largo. Se va fuera en verde. Y parte abritado de Rigo. Bueno, de Rigo no va a llegar a la silla con la pelota. Será saca de meta. Aclaro patrocinador oficial de la Bicolor para Bois. Y con esto ahora seguramente lo va a acabar. No, ya está. Acábalo, Diego. Amigos de RPP. Esta historia ha terminado. En el Estadio Nacional. Alianza Lima ha ganado. Y por ahora es el único puntero del campeonato. Sí, señor. Por ahora Alianza Lima suma 26 unidades. Esperando lo que haga mañana Universitario Deporte Frente Unión Comercio. En el Estadio Monumental. Pero duerme puntero Alianza. Duerme puntero el equipo de Soso. Lo ha ganado bien Alianza. Lo ha ganado tranquilo. La gente íntima de la victoria. No sé si Kevin está en la salida de los hinchas aguardando a la mamá de José Paolo Guerrero. La señora Peta. Es RPP la voz de todo el Perú. Reitero, Alianza lo gana bien. Alianza lo gana bien desde el minuto uno. Se vio la intensidad que le quiso meter al partido. El cuadro íntimo cuando aplaude la gente de Alianza. Al cuadro íntimo. Que se despide de su hinchada. Y que el 28 el próximo sábado volverá a jugar en la Liga 1 enfrentando al duro Melgar de Arequipa. Este Melgar que juega el lunes a las 8 de la noche frente a Grau. Y que tiene 20 puntos en el torneo clausura. A ver si está Kevin. No, no lo tenemos a Kevin. No lo tenemos a Kevin. Porque me mueven las cosas. Se va Aro de la cancha. Se va Diego Aro. Ahora sí, estoy contigo Kevin. Sí Alan. Gracias. Me voy a acercar un poco del tema del audífono. Porque no va a llegar. Así que me estoy moviendo. Porque está por acá la mamá de Pablo Guerrero. Que todo llegue bien. Dale, dale, dale. Está por acá la mamá de Pablo Guerrero. Y le quiero esperar un minuto. Señora Petra, ¿cómo le va? Petronila González, mamá de Pablo Guerrero. Bienvenida a RPP. Usted sabe que siempre estamos con Pablo. A la tercera vino a la vencida. Lograron todos anotar su hijo. ¿Cómo le va? Comienzan los gols. Es que mola. Cuando la quema una vez va a quemar 20. Se dio lo que se esperaba. ¿Cómo vivió en ese momento la oportunidad de que su hijo pueda anotar? Contenta. Me siento contenta por él. Porque se le dio lo que él quería. Y ojalá que siga mojando, como se dice. Para que él pueda estar bien. Le había comentado algo usted la semana de la posibilidad de anotar. ¿Y en qué estadio? Porque es en el estadio donde le ha dado mayores alegrías al país. Así es, así es. Este es el estadio que él metió muchos goles. ¿Cómo le ha anotado a su hijo en estos momentos? Está contento. Él está contento. Bien contento está. Está muy contento. Bueno. Está donde él quería. Está donde él quería. Y donde usted también quería, ¿no? Porque la familia es muy aliancista. La familia. Toda la familia es aliancista. ¿Qué cree que desde el cielo su hermano José Caico González Ganosa está pensando en este momento cuando sea algo muy emotivo? Sí, él siempre. Él lo quería mucho. Él era como su hijo. Y yo sé que él está muy contento y siempre lo cuida y está con él. Donde está él, está él también. Vino el primero. ¿Cuántos más vienen? Creo hasta el final. Van a venir varios, varios. Mira lo que te digo. Dígame mínimo un número. ¿Cuántos vienen, cree usted? Pueden venir unos cinco o seis. Cinco o seis. Claro. Y estos, si vienen más, lo tomamos bien. Lo último. Por el gol, mañana, Paolo, ¿le prepara algo? ¿Se ganó un premio o no? Sí, sí, ¿no? Bueno, yo siempre le preparo a mi hijo cuando haya ocasión. ¿Qué es lo que prefiere mañana? O sea, por anotar el gol. ¿Qué es lo especial? No se sabe. De repente nos vamos a comer a la calle. No se sabe. Ah, ok. También. Muchas gracias. Muy amable. Domingo fue el domingo. El domingo. No se cocina. Gracias. Muy amable. La mamá de Pablo Guerrero, Alan. Muy bien, ahí está entonces la señora Peta, la madre Paolo Guerrero, que estuvo en RPP, la voz de todo el Perú. Vamos poniendo punto final entonces a la jornada del día de hoy. Muy buen trabajo, Kevin, como siempre, ha ganado Alianza y lo ha ganado bien. A un cuadro de boys que no entró, que no entró al ritmo, que no entró al ritmo de lo que mostró hoy Alianza Lima. De lo que mostró el día de hoy Alianza Lima. Nos vamos despidiendo. Mañana tenemos fútbol. Cusco contra Esporte en Cristal y Unión Comercio frente a Universitario Deportes o Universitario frente a Unión Comercio. Vamos poniendo punto final a esta jornada aquí en el Nacional, que ha tenido hoy una jornada sabatina de fútbol, con el triunfo de River ante Boca 1 a 0. Luis Aldíncula jugó en Boca Junior buenos minutos, ¿no? Casi gol de Aldíncula, además un repate al palo. Y luego tuvimos el clásico cusqueño, el triunfo del cuadro de Garcilaso 1 a 0 ante Cienciano. Punto final para la jornada sabatina. Han sido muy amables, que la ven muy bien. Mañana volvemos a las 2 con 45 para vivir el Cusco Cristal. Buenas noches, permiso.